Martes y comienza por 12 meses, son las 5, 10 de la tarde La invitación siempre es la misma, que usted durante 50 minutos nos acompañe, disfrute Programe su música, mande saluditos, saludenos a nosotras, a quien usted quiera Este programa es completamente suyo y gracias a usted, así comenzamos Así comenzamos nosotros con mucha energía, alegría también para todos ustedes Saludos a los que nos sintonizan a través del 181 en Skype Y bueno, ya estamos disponibles en las redes sociales, siempre lo estamos Pero ahorita para leer sus comentarios de inmediato a través de POP12 Que es nuestra fanpage, le pedimos que nos dé like para que estemos más cerca Y también POP12TV en Twitter y en Instagram, queremos leerlos a todos ustedes Y más adelante también nuestra sección en donde leemos todos sus mensajitos Y escuchamos sus notas de voz en nuestro Whatsapp Si no nos tiene como contacto, el 7424 2040 está a la orden Y también todas nuestras demás secciones, Paola, para que ustedes la pasen súper bien Así es, queremos leer sus mensajes, queremos que usted invite también a sus amigos A sus vecinos, a la familia, a quien sea A que participe con cada una de nuestras promociones, rifas, sorteos Lo que usted quiera o como le quiera llamar Recuerda que tenemos dinámicas también para todos los chicos de Facebook ¿Quiere ganar con nosotros? No dejen de darle me gusta porque en cualquier momento aquí se vienen cosas grandes Por cierto, en un par de días vamos a estar visitando un lugar Donde usted puede participar con nosotros, conocernos y ganar ¿Cómo? Más adelante le vamos a contar Usted simplemente tiene que estar pendiente de puntos en Magazine Como siempre a las 5.10 de la tarde Este día, ¿cómo lo vamos a comenzar? ¡Positivos! ¿Qué dice el melate de hoy, martes? 6 de septiembre Así Si un día llegaras a caer, no te preocupes Haz como el sol, que cada tarde cae Pero cada mañana se levanta con más resplandor Ahí está la frase positiva Y es que si algo nos pasó hoy, no hay de qué preocuparse Mañana tenemos 24 horas más para hacer las cosas bien Para volver a intentarlo Queremos comunicarles también a todos los chicos Que a veces están pendientes de las cosas que nosotros hacemos a diario Queremos complacer, consentir a un género en especial Pero, ¿a cuál? A un género, al que usted solicite a nuestro WhatsApp Al 7424 2040 El que más se repita o el artista que más se repita El especial que usted quiera para este viernes Nosotros lo vamos a complacer Quiere que hagamos un especial, por ejemplo, de Britney Spears Puede ser de Daddy Yankee Si cambiamos de género, ¿verdad? Podemos hacer lo de rock Que ya lo hemos hecho A ustedes les encanta A veces nos dicen ¿Por qué pop? Se llama pop Si pasan solo reggaetón Recuerde que el programa Es de allá De por 1900 Ayer Entonces el programa No solo trata de pop a estas alturas Si usted quiere un día Que solo le pongamos salsa Lo vamos a hacer Si quiere bachata, también lo hacemos De todo lo que usted quiera Electrónica, también También, fíjate Hoy que ya está pegando más Puede ser Más adelante tenemos noticias acerca de Calvin Harris Que está impactando muchísimo Esto de la música electrónica Que es el mejor pagado También mejor cotizado en este ambiente Puede ser algo de electrónica Fíjate Sería bastante chico Usted decida Usted comienza a mandarnos ya todos los mensajes Escríbelo también en la fanpage Vamos a tomar en cuenta cada mensajito Cada persona que nos escriba Y ese va a hacer el día viernes Dice Hola Pop 12 Complázcame con el video de la bicicleta Más adelante También nos están escribiendo Canción El Perdedor de Maluma Dice Más adelante vamos a poner El Perdedor de Maluma también Si quieren especial de Maluma También lo hacemos El Shakey Shakey Nos están pidiendo Puede haber un especial de Daddy Yankee Si usted lo pide Dice que Quiere ese video ¿Cuál? ¿Cuál? Porfa quiero ese video Pongan ese video ¿Cuál? El Perdedor de Maluma Muy bien Me llamo Alejandra Qué bonitas las dos Contéstenme Hola Ale Gracias Ale ¿Qué más nos escriben? Dice Desde Santo Tomás Las vemos todos los días El Perdedor Porfa Saludos hasta Santo Tomás Y ya más adelante Complacemos con El Perdedor de Maluma Ahí dice Hola salúdenme Salúdenme Pero ¿y cómo se llama? Para poderla saludar bien O saludarlo bien O saludarlo bien De Ricardo Arjona ¿Cuál quiere? Quiero un especial de Ricardo Arjona Quiero un especial de Ricardo Arjona También lo vale Si gana él Pues nosotros lo hacemos Para este viernes Aníos de Saturno Es otra canción Que nos están solicitando Así que más adelante Quédese pendiente de pop A ver ¿Qué nos escriben? Maluma Ya vamos a complacer con el guapísimo colombiano Juan Luis Londoño Arias Fíjate que yo creo que el especial podría ganar Maluma Fíjate que no sé De hecho no sé Porque One Direction siempre nos lo solicitan Entonces ten cuidado Ponga música electrónica por favor Electrónica Ahí va un voto para electrónica Quizá no vea al aire usted todos los comentarios ¿Verdad? Pero producción Hacerme flaca engorda a mis amigas Dios mío Ajá ¿Por qué pone entonces esa imagen? Se ven guapas porfa Pongan los videos de Hash Ok ¿Eso para el viernes o ahora? Que nos especificen también El video del Shakey también lo están pidiendo ¿Qué especial quiere para este viernes? Nosotros lo vamos a hacer No pida eso Ya me tiene aburrida Ya no lo pido Hola hermosa Hola hermoso O hermosa Dice contesta vampirir Quiero la canción andas en mi cabeza y la macarena Y quiero un baile de pastel ¿Qué más quiere? Poquito le pido el gusto No mentiras Ya vamos a complacer Mándenme un saludo porfa Escuchemos la nota Un saludo para Paolo Orantes Vaya Eduardo Beso Eduardo Mamacita Gracias J Balvin No seas mala Es que es ella y va a disculparme Ella es la mala A ver, ¿qué más nos piden? Nos manda emojis Su saludo, saludo a mi hijo Mateo Mateo, saludos para ti Y creo que es la foto de Mateo El que aparece ahí Pero no carga No, salió en Cholo ¿Quién es la chica? A la que hay que Arrestar o contra la pared o como fue Sí, yo creo Bueno, saludos para Mateo Polia dice Música vieja de Wisin y Jandel Pero de lo viejo Para el espectro Música vieja de Wisin y Jandel Puede ser, puede ser Usted siga votando Dígale a sus amigos también que voten por eso Porque la mayoría gana Recuerda que aquí somos democráticos Hola Pop, me ponen el shakey de Daddy Yankee No ¿Qué más nos escriben? 7424 2040 Pueden poner una vez de Weekend Low Life Gracias Ya vamos a complacer Vamos a ver qué más nos dicen Saludos para María Griselda Que cumpleaños Felicidades María Griselda Que Diosito la bendiga Y que disfrute mucho su día Ok, ahí están los comentarios que nos están enviando Usted puede opinar ¿Qué especial quiere para este viernes? Y nosotros se lo traemos aquí a las pantallas de Canal 12 7424 2040 el WhatsApp Vamos con video, Pado, ¿te parece? ¡Comenzamos! La bicicleta, Shakira y Carlos Vips